La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados local solicitará a la Secretaría de Seguridad Pública el reforzamiento de la vigilancia en los municipios en los que sean registrados afarranchos y disturbios por conflictos postelectorales. Lo anterior, ante la cercanía del 1 de enero, fecha en que serán renovadas prácticamente todas las autoridades municipales de la entidad, salvo aquellas poblaciones que se rigen por el sistema normativo interno y donde las pugnas impidieron el desarrollo de los comicios. El diputado priista Herminio Manuel Cuevas Chávez indicó que la Comisión de Gobernación de la que él forma parte se reunirá en los próximos días con los consejeros del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para determinar qué localidades son las que ameritan un seguimiento especial. Ánimas, Tutla, Chimalapas, muchos municipios que están en circunstancia y que esta semana reunimos con el consejero presidente y con algunos de los consejeros, estamos pendientes de lo que está sucediendo en algunos de los municipios, tratando de buscar el acuerdo con las partes y que se pueda tomar la mejor decisión. Yo creo que en algunos municipios donde haya necesidad de hacerlo tendrá que solicitarse, yo creo que serían los menos, serían los menos que no han podido todavía llegar al acuerdo. Durante los últimos días, en al menos 10 municipios de la entidad, se han reportado diversos brotes de violencia relacionados con problemas político-electorales. En los valles centrales figuran los casos de Ánimas Trujano, San Raimundo Jalpan y San Sebastián Tutla. Yo creo que las circunstancias del momento de la elección, bueno en toda elección hay un ganador, hay un perdedor, yo creo que hay que buscar cómo podemos conciliar, cómo podemos coincidir en que no haya ese tipo de enfrentamientos, lo que menos necesitamos en Oaxaca es eso, de que haya enfrentamientos y mucho menos lamentar vidas en ningún municipio del estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión. MBM Televisión.